En el tema del descontento de la gente, y los internautas con la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva, la noticia más reciente es casi como la cereza en el pastel. Pues ahora las críticas y descalificaciones son también para el padre de Gabriel. Sí, Francisco Soto está molestando a los usuarios, luego de quien caiga quien caiga, se reveló lo siguiente. Ad Choices Advertising Real Invented by Teats el que ya está muy encariñado con Irina Baeva es Francisco Soto, papá de Gabriel Soto. Punto punto punto, me cuentan que se desvive por su nueva nuera, y cuando no lo ven en el aeropuerto esperándola para llevar a su jacal, lo ven dándole el tour por el paradisíaco puerto de Acapulco, para que la nueva novia de su retoño se sienta bien amada por toda la familia niños. Y niñas no soportaron más y revelaron lo que los obligaba a hacer la directora mujer ofrecía sexualmente a su hija, y sus vecinos le pusieron una trampa pues bueno, como se relata en tribuna y agencias, desde que la gente se enteró, las críticas le llueven al hombre y también a su famoso hijo, sin dejar de mencionar a la actriz. Seguro típico malinchista escobita nueva donde te pondré jarrito nuevo. Ina, Gabriel las deja bien feo viejo ridículo en vez de aconsejarle que luchara por su familia que ejemplo para sus nietas igual de Cusco que el hijo que falta de respeto para la mamá de sus nietas y, sus nietas con razón el hijo es así trío de hojaldras fotos, tomadas de Google. Ya hasta la mamá de Geraldine Bazán le pidió a Gabriel Soto que deje de hacer declaraciones, por el bien de sus nietas. A la señora ya se le ha visto llorando cuando la abordan los reporteros, luego del escándalo, que tratan ella y su hija de que no llegue a las niñas.